Música Seguimos aquí contigo en Vivencia de Fe, disfrutando el amor de Dios. Dios te ama mucho, Dios es fiel, misericordioso y es un espíritu de alegría que llena en tu corazón. Porque ríos de agua viva brotaron en el corazón de Rosa de Saberi, que era una rosa que se sentía triste en algún momento, con los pétalos en el suelo. Con resentimiento, dolor, hasta digamos que hastío de tanta disciplina religiosa. Pero el Señor, luego de una vida un poquito desorganizada o alejada, te enamoró Rosa, te miró a los ojos. Bastó un día que asistiera a un seminario para dejarte cautivada. Sí, otra vez. Te enamoró duro. Y hablaba, Sorosa, hace un rato, como en un momento de dolor como madre, con la oración y la intercesión a la Virgen, pudiste volver a tener esperanza. Y tu muchacho está funcionando. Esperanza y alegría. Esperanza y alegría. Y alegría no, siempre, siempre. Es algo que yo, es un don, porque es verdad. No hay momento, cualquier momento malo, para mí eso no es nada, porque yo sé que el Señor lo va a resolver y está conmigo. Y yo creo que eso es bueno. Tú sentir siempre la alegría, aunque sea en momentos tempestuosos, saber que el Señor no te falla, que el Señor está ahí, que te ama grandemente. Y vivir esa gratitud, esa gratitud de saber que te has rescatado y que tú no te vas a perder más, porque estás ahí, con esas herramientas. Y bueno, Rosa, porque tú lo dices, pero somos testigos. A mí me gusta, uno confiesa el testimonio, pero la comunidad lo certifica. Yo como hermano tuyo, del equipo de predicadores María Inmaculada, hermano de fe, que sabes lo mucho que te amo y te quiero, a veces estamos trabajando siempre en diferentes cosas, a veces nos juntamos, y uno tiene a veces menos tiempo del que quisiera, pero hay un cariño que Dios formó. Esta mujer es alegre, tú amas a los jóvenes, siempre estás contenta, celebras tu cumpleaños como si fueras 14 o 15, y estás muy contenta. ¿Cómo tú mantienes esa herramienta? Aun siendo, habiendo sido introvertida, señora, ella no vino con eso de fábrica. No. Ella fue tímida, pero el amor de Dios, ¿cómo me alimento? Y tú, yo quiero, si el que nos escucha y nos ve, nos ve y dirá, yo quiero de eso que Rosa tiene, ¿cómo se mantiene eso? ¿Cómo te alimentas y cómo el servicio, tú lo vas nutriendo? Mira, la oración. Yo trato de orar, oro más desde que me despierto, que estoy despierta, estoy alabando al Señor y dándole gracias. Aprecio todo lo que Él me da. Lo veo, veo su amor en todo lo que me rodea, en la gente, en la naturaleza, en todo. Y eso, siento que hay mucho amor a mi alrededor, hay mucho amor. Siento que ese amor de Dios también me rodea. La oración es sumamente importante. Yo, y creo en eso que dice Pablo, oración se sabe. Yo por el día entero, como en mi pensamiento, alabando a Dios. O sea, que la oración es lo que te nutre. Oración, la lectura de la Biblia. La palabra de Dios. La palabra, la palabra, y ese rosario, que, ese rosario. La palabra de Dios es lo que te alimenta. Sí, sí, no, no dejo de leerla todos los días, tú sabes. Y en estos días me he preocupado más porque esfuércense por conseguir. Esa palabra me tocó tanto que yo digo, tengo que esforzarme más para ser mejor cada día, para ser feliz a los que me rodean, para llegar a conseguir ese reino que Él nos tiene preparado. Bueno, esa promesa, la lectura de la Biblia, la oración, el rosario, es de rosario todos los días. Y quiero que me compartas un poquito que, porque el rosario yo, es como una disciplina, ¿verdad? Porque quizá mucha gente dirá, yo me aburro repitiendo lo mismo, misterio, tanto Padre Nuestro, tanto Ave María, pero es como quizá el sabor, es como el buen vino, que uno va aprendiendo. ¿Cómo se va dando ese rosario? Bueno, tú sabes muy bien que es meditar la vida de Jesús y eso te refresca cada día, tu gratitud y tu amor. Cada vez que tú todos los días recuerdas, con los gozosos, ¿verdad? Con los de gloria, con los de dolor, con los luminosos, viendo la vida de Jesús, te va motivando. Para mí es importante, yo prometí, yo hice una promesa, escrita y todo, de que iba a ser rosario todos los días. Hay días que se me pasa el día entero y en la noche ya antes de acostarme tengo que hacerlo. Tú sabes que también la vida de fe lleva una disciplina, una voluntad. No todo es emoción, porque cuando tú no quieres, pero tienes un compromiso. Y pedir siempre, aprovechar, porque yo digo que hay que aprovechar. Yo pido, pido por mi familia, por mi hermana, por mi equipo, por mis amigos, por todo el mundo, pido. Y aprovecho el rosario para cada misterio, presentarle a alguien al Señor, tú sabes, por la paz del mundo, por nuestros sacerdotes. Entonces, esta también tiene muchos servicios ya de manera activa, que tú te has comprometido. ¿En cuál es el ministerio está ya de manera oficial? Que cuando están pasando la lista de la buena, no de la que dirán, Rosa, ¿en qué ministerio está sirviendo oficialmente? Como tú le dije, yo dejé de dar clases ya, duré 15 años dando clases a los jóvenes, a muchos, muchos grupos. Ahora estoy sirviendo, visitando a los enfermos, como ministro extraordinario de la Eucaristía. Y sinceramente, el padre nos pregunta, ¿por qué quieres seguir ahí? Yo no sabía que tenía esa vocación de servicio, de visitar a los enfermos, darle consuelo. Y se me han muerto muchísimo. Y es lindo. ¿Y cómo se vive eso cuando tú le llevas la comunión a un enfermo y cómo se te mueren? Y a alguno le cogerás cariño y hay un dolor humano, ¿verdad? Es un poco difícil, sí, es difícil. Yo me he despedido de muchos, he despedido de muchos. Y he orado por ellos para que por fin ya se desprendan y no se apeguen y puedan, ¿verdad? Lo importante es que... Qué trabajo tan hermoso. Tú lo acompañas a saber que hay un Dios que los espera. Es un trabajo muy bonito. Es hermoso, para mí, yo no sabía que tenía esa vocación. Pero cuando el padre me dice, yo creo que tú hagas esto, yo dije, bueno, ¿será porque el Señor les lo dijo? Porque hace más de 25 años, 30, el padre Rosario, el padre de San Juan Bosco, me invitó a que yo visitara enfermo. Y bueno, yo no sé de eso, pero fui allá y lo dejé. Y ahora cuando vengo aquí también, el padre Manuel Ruiz me invita también a ser ministro. Porque el Señor es un Dios de orden y Dios te va confirmando en la iglesia, en la comunidad. Eso es lo hermoso de ser iglesia, que nosotros no nos autogobernamos. Nosotros, el Espíritu nos va hablando y nos habla a través de la comunidad. Rosa, imagino que el visitar enfermos, el llevar la Eucaristía y el ver la gente que se despide, influirá mucho en que tú tengas los pies en la tierra, los ojos en el cielo y el saber de que uno se va a morir. ¿Cómo te cala eso? Bueno, yo pienso mucho en la muerte y eso yo creo que es bueno. Teniendo en cuenta que esto es peregrinar, esto es un paso. Y entonces todos los días me estudio y me pregunto, ¿estoy haciendo lo correcto? Si Dios va a estar contento conmigo, agradarlo a Él. Y todos los días pienso en eso, como estoy tan cerca de tanta gente que muere. Porque yo, bueno, ya yo he hablado hasta de cómo quiero que sea mi serpelio, que no sea de muerto, que no sea un funeral de muerto y no de vivo. ¿Le tiene miedo a la muerte? No, para nada, no. Y no le tengo miedo ahora, podría tenerla antes. Señores, como psicólogo yo puedo decir que eso a manera natural eso no es normal, no tenerle miedo a la muerte. Es una acción, una experiencia de Dios, porque uno de los grandes miedos del ser humano es el saber que va a morir. Pero morimos porque no morimos, ¿verdad? Que muero porque no muero. Decía, porque tú sabes con quién te vas a encontrar. Es vida, es vida. Y además de eso, de llevarle la Eucaristía y el consuelo a los que van a morir, que lindo ministerio, también sigue predicando y trabajando en retiro. De vez en cuando, ya no tanto, pero sí formé a algunos jóvenes, hay de los grupos que hay allá en la parroquia. Yo fui que los comencé hace 18 años, otros en San Carlos también. Bueno, la cosa es que descubrí que trabajar con un hombre hermoso, buenísimo, y ese es el trabajo. Rosa, no podemos dejar que el tiempo que ha ido tan rápido en tu compañía, se ha ido muy rápido. Rosa, Rosa llena varios programas de vivencia. Yo no me perdonaría que tú no me le mandes una palabrita, porque si Rosa es de Saveris, Saveris es de Rosa también. A tu esposo y a tus hijos que están en el televisor viendo vivencias de fe. ¿Qué mensaje tú me le tienes en el nombre del Señor a ellos? Los amo mucho. Ustedes lo saben, se lo demuestro cada día y cada vez que converso con ustedes y cada vez que los miro y les digo, les quiero. Y qué hermoso es expresarle a ustedes que les quiero. Y que cada día de mi vida ruego al Señor porque haya una conversión en ustedes, que todos juntos podamos alabarlo y disfrutar de esa presencia de Dios en nuestra vida. Así que oro por eso y espero que algún día el Señor me va a conceder eso, porque son muchos años orando. Orando por eso, pero yo sé que el Señor me lo va a conceder. Así que los amo y espero que se sientan contentos y orgullosos de mí, como hasta ahora me han dicho que están. Rosa, qué lindo tu testimonio, qué hermosa estás físicamente, porque lo que hay en el corazón sale la boca y se ve en el rostro. Qué hermoso que Dios te ha puesto tan feliz. Te ha bendecido grandemente. Que tú me visites aquí, siempre está en tu casa. Pero yo sé que hay personas que han sido tocadas por tu testimonio, que están pasando un momento difícil con un hijo, o están llevando rencores del pasado, o que les faltó un padre o una madre en su niñez por circunstancias de la vida, y como oraron por ti cuando te confesaste y recibiste la gracia, ese Espíritu Santo, yo quiero que oremos por nuestros hermanos que están ahí en pantalla y que nos escuchan. Vamos a unirnos de las manos. Ora, siente esta oración que Rosa va a hacer por ti en este momento. Pai amados, te alabo, te bendigo, te glorifico y te ensalzo. Y te doy gracias infinitas, oh mi Señor, por los beneficios de tu amor, por tu presencia en mi vida, por la gran oportunidad que me da de estar aquí, Señor, pero más que nada de servirte y amarte en cada hermano. Yo quiero pedirte, Señor, por esas madres que han sufrido esas actitudes de los hijos, ese desprendimiento de los hijos, esas mentiras, esa isla de parranda, ese tanto dolor que recibimos las madres cuando los hijos no son obedientes, Señor. Te quiero pedir por ellas, Señor. Pero también te quiero recordar, oh madre querida, que Dios está contigo, que tú no estás sola, que tienes que poner tu fe y tu esperanza en Él porque Él cambia y transforma los corazones. Ruega por tu Hijo siempre, como yo lo he hecho todos estos años, he orado por Él. He recibido grandes bendiciones a través de toda mi vida, de toda esta vida, Señor, que he tenido desde que te conocí y desde que he estado, te acepté como mi Señor y mi Salvador. Te alabó y te bendigo, mi Dios, y te ruego por tantas madres y tantos hijos, Señor, que no aprecian ni reconocen el valor de sus padres. Gloria a ti, Señor. Te pido por ellos para que tú transformes sus corazones y les muestres el verdadero camino a seguir y reconozcan que si hay un regaño, ese padre y esa madre te quieren y por eso que te regañan y quieren que tú hagas tus pasos por los caminos del bien, porque caminando tras las huellas de Jesús, tú siempre vas a tener bendiciones. Gracias, Señor. Señor, bendito seas. Gracias, Señor. Siento en mi corazón a muchas personas que han estado viendo este programa que están perdonando a su padre, a su madre y reconciliándose con un hijo. Si eres tú que lo estás sintiendo, no tengas miedo, es el Señor que te está tocando. Repite después de mí. Gracias, Jesús, por abrir mi corazón, por tocarme con tu gracia y con tu unción. Perdono en el nombre tuyo, me dejo perdonar y me abro la vida en el Espíritu Santo. Dios, vive Jesús tu vida en mí y en tu nombre quiero ser feliz. Amén. Amén. Dios, Dios es grande, Rosa, Dios es todopoderoso, Dios es bueno. Sigue siendo bella en el nombre del Señor y que esa rosa siga dando pétalos de amor y de alegría en el Espíritu Santo. Amén. A ti la pasaste bien como yo, claro que sí, porque Dios es bueno. Para que la sigas pasando bien, siempre sé fiel aquí en Vivencia de Fe y en Televida, tu canal católico de la familia, donde siempre hay bendiciones para ti. Que Dios te bendiga. Que aroma, que rico este café, caramba, el aroma de Cristo en nuestras vidas y del Espíritu Santo. Con este cafecito, pensando en ese testimonio de la vida de Rosa, me viene la palabra de que esa frase que decimos los creyentes muchas veces, en muchas celebraciones, le decimos a Dios, porque en ti está la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz. Dios se reveló en la vida de Rosa, esa niña formada para amarle, que en algún momento el dolor humano la hizo sentir que no lo era. Dios se le reveló en amor, perdón, bendición y cambió su lamento en baile y bendijo su matrimonio, bendijo su vida de fe y la puso a servir, a darse, inclusive a acompañar a los que están casi terminando la vida para que vayan en el nombre del Señor al Dios que los ama. A ti si Dios te tocó con este testimonio, busca tu iglesia más cercana a tu parroquia, confiésate, perdona, deja de llevar listas y vive la vida abundante en el nombre del Señor. Nos vemos el próximo jueves, porque yo sí llevo lista, si tú no nos ves en este programa, llevo lista. Nos vemos pronto en Vivencias del Señor.